Comprobado, cómo eliminar tus límites y liberar todo tu potencial para crear la vida de tus sueños. Casi universalmente, las tradiciones y textos antiguos nos dicen que hay un poder que reside en cada uno de nosotros, que nacemos en este mundo con la habilidad de curar nuestro cuerpo, de influenciar el mundo que nos rodea, de traer paz a nuestras familias y a nuestras comunidades, y finalmente, a nuestras naciones. Por otro lado, el gran misterio espiritual es cómo encontrar ese poder, cómo lo implementamos en nuestras vidas. Lo que sabemos es que hay un número creciente de científicos convencionales hablándonos de cómo el mundo funciona de manera parecida a una computadora. Sin embargo, ahora se cree que nuestro universo se basa en la conciencia. La conciencia es el lenguaje que permite al universo funcionar de la forma en que lo hace. Exactamente como todo lenguaje de computación tiene un programa que le permite realizar acciones. Nuestra conciencia, la computadora del universo, parece funcionar de la misma manera, y se trata del poder de nuestras creencias. El poder del creer que literalmente reorganiza las cosas, los átomos y las moléculas de las que está hecho nuestro mundo, para crear las condiciones de nuestros romances, nuestra abundancia, nuestra sanación, nuestra paz y el éxito de nuestras carreras. Tan diferentes como pueden parecer todos estos aspectos, todos están unidos a través de este lenguaje, este poder dentro de nosotros, de nuestras creencias. Mi entrenamiento como científico me dice que necesito pruebas cuando algo suena muy bueno para ser verdad. Cuando comencé a oír que simplemente con cambiar la forma en la que nos sentimos, podemos no solo cambiar nuestro cuerpo, sino las moléculas y átomos que constituyen nuestro mundo físico, yo dije, me gustaría creerlo y me gustaría ver la prueba. Ahora nuestros propios científicos han encontrado esta prueba. Saben que existe, que no hay un desacuerdo con el hecho de que interactuamos con el mundo físico. La pregunta controversial es, ¿cuánto y hasta qué grado? Lo que sabemos es que todo está compuesto de energía. Esto ya lo has oído antes, yo lo he oído por años. Pero es ahora que comenzamos a entender qué es nuestro corazón, el corazón humano, el que crea los campos de energía, con la misma energía que compone todo lo demás. Así, los campos energéticos creados por nuestros corazones se expanden. Entonces, cuando cambiamos la forma en la que nos sentimos y lo que creemos de los sentimientos en nuestros corazones, estamos literalmente, y esto no es una fantasía, cambiando los campos electromagnéticos que tocan el mundo que nos rodea y reacomodando sus componentes. Este es el secreto de la antigüedad, el gran secreto espiritual. Los yoguis vivieron en cuevas por siglos para entenderlo. Nosotros no tenemos que hacer esto. No tenemos que dejar todo lo que amamos y aislarnos a un monasterio o una cueva para hacer que este conocimiento influya en nuestras vidas. Debido a que esto es algo muy simple y sencillo, es una ciencia fácil de entender. Además, he encontrado que la mejor manera de compartir este conocimiento es a través de muchas historias de vida y casos de la vida real, ya que todos hemos experimentado este poder alguna vez en nuestras vidas. Y tal vez solo estamos empezando a reconocer lo que todo esto en verdad nos quiere decir. Si el universo funciona en efecto como una computadora de conciencia inimaginablemente gigante, si las creencias son realmente los programas que le permiten hacer su trabajo, crear las condiciones, las situaciones, las circunstancias en el mundo que nos rodea, la sanación en nuestro cuerpo, la abundancia en nuestras vidas y todas las cosas importantes para nosotros a diario, de ser verdad, entonces, como con toda computadora, si sabes el código, sabes el límite de sus capacidades. Si entendemos el código de las creencias humanas, repentinamente comenzamos a entender que no estamos atados, que no estamos limitados por las leyes de la física que conocemos hasta ahora. Podemos trascender las leyes que dicen que estamos separados de todo lo que nos rodea. Podemos trascender las leyes que dicen que el tiempo y el espacio son barreras entre nosotros, nuestras relaciones y las personas que amamos. Podemos trascender igualmente las leyes del envejecimiento, de que estamos limitados en este mundo. Cuando empezamos a comprenderlo, todo cambia. Cuando nuestra civilización realmente comience a entender lo que la ciencia ahora nos describe en el lenguaje científico moderno y cómo esto se conecta perfectamente con nuestras tradiciones más arraigadas y más espirituales, todo cambia. Ya que esto dice que ya no estamos limitados por nada más que nuestras creencias con sus falsos límites, por nuestro condicionamiento, nuestro pasado, nuestra cultura, amigos, familia y creencias subconscientes. Cuando realmente entendemos cómo todo esto funciona y lo que significa en nuestras vidas, todo cambia y es cuando todos y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de romper su paradigma personal de falsos límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina